Este miércoles el PP de Azuqueca había preparado unas charlas internas para sus afiliados y simpatizantes impartidas por el senador por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, y la senadora Ana González. El comunicado, que se filtró al exterior, y el 15M convocó junto al Sindicato de Estudiantes de Azuqueca por las redes sociales una concentración frente a la sede del PP. La sede del PP azudense apareció blindada por más de 20 guardias civiles que vigilaron el acto y la charla-coloquio de los senadores, mientras que los concentrados, apenas en un número de media docena, gritaban consignas en el exterior. La charla, que reunió unos 20 simpatizantes de la formación, se celebró sin mayor problema en el interior, pues en esta ocasión la convocatoria no fue refrendada mayoritariamente por la ciudadanía convocada por 15M e Izquierdas Sociales, quedando todo en un mero testimonio de la protesta ante la sede del PP de Azuqueca. ¡Dimisión! ¡Dimisión!